En un clima de gran inseguridad política, 49 millones de ciudadanos concurren a las urnas en Italia para elegir un nuevo parlamento, aunque muchos dudan que esto saque al país de la crisis en que se encuentra y aclare el panorama político. A pesar de las prohibiciones que pesan sobre las encuestas políticas, los analistas anticipan que los comicios darán un estrecho resultado entre la alianza derechista Polo de la Libertad, en torno al ex primer ministro Silvio Berlusconi, y la alianza izquierdista Olivo de Romano Proti. Cinco horas antes del cierre de los colegios electorales, un 49% de electores italianos votaron en todo el país. En las elecciones de marzo de 1994, la afluencia a esa hora era del 32,3%. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.